Música ¿Sabes una cosa, Toño? ¿Qué fue? Este es el trabajo más alegre que hay Más alegre, ¿por qué? Porque siempre uno va riendo, va riendo, va riendo Ahora me estaba acordando yo y una vez que iba subiendo para arriba ¿Cómo subiendo para arriba? Por el Cerro de la Muerte Oiga, y estaba frío aquello iba yo con un bombaguillo que tenía un escarabajillo eso, ¿verdad? Y resulta que cuando voy viendo en un guindo un montón de tractores y un montón de gente se había ido un furgón a un guindo con tu maquinaria y habían como 7 tractores jalándolo y no lo podían jalar y yo sabía que el bombaguillo mío tenía mucha fuerza, le digo, hagamos una cosa suelten esos 7 tractores y yo le pego el bombaguillo mío me trataron de loco, se burlaron de yo se burlaron, hasta que dice uno démosle una oportunidad a ese loco para gozar Oiga, y soltaron los 7 tractores y le pegué yo el bombaguillo mío, ¿verdad? y comienzo a jalar, no me lo va a creer usted hasta que arrancaba troncos venía haciendo un trillo por la carretera y lo fui sacando, lo fui sacando hasta que lo tenía fuera y seguí subiendo para arriba cuando voy viendo que el bombaguillo iba haciendo mucho humo ¿sabe que era? que no le había sacado el freno humano y así saqué todo el camión de maquinaria no seas tan mentiroso aquí está, aquí está, aquí está, aquí está he 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 Jajaja 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 Gracias por ver el video.